qué tal como están bien dicen que uno es de donde viene pues hoy estoy aquí compartiendo la verdad muy contento enseñándoles un poquito de donde crecí un poquito de sol pero justo acá donde muchas veces les he compartido yo crecí en multifamiliar del bambi acá en la zona 7 de misco era más o menos 1985 cuando vinimos acá este lugar data de 1980 1981 y bueno los mejores tiempos los pasé aquí de hecho acá donde hay un parqueo ahora hace mucho tiempo hubo unos como columpios y ya ya no están como un parqueo no y bueno el parqueo era bastante grande gigante el parqueo antes era gigante ahora con tantos carros ya hola ya no caben los carros pero y bueno yo viví exactamente donde está ese edificio verde ahí todavía vive mi mamá y pues es el C tiene como 11 edificios más o menos esto y entonces era divertido porque por ejemplo los voy a llevar a un lugar que es la cancha de básquetbol que era nuestra era como nuestro estadio verdad ahí jugábamos nosotros fútbol pero era divertido porque por ejemplo yo vivía allá en el C y la niña que me gustaba vivía lo voy a enseñar allá vivía yo desde el C y entonces me compró mi papá yo tenía como más o menos 8 años 9 tal vez 10 me compró un telescopio y entonces yo quería el telescopio pero no para ver las estrellas sino porque desde allá entonces sacaba mi telescopio y la miraba ahí que vivía exactamente ahí ese es el I algo así tercer nivel obviamente ahora ya no se vería ya no se podría ver porque hay muchos árboles y allá en uno de esos apartamentos vivía uno de mis mejores amigos entonces justo acá donde les estoy enseñando pues ahí me ponía a chiflarle este lugar era la tienda por ejemplo acá veníamos a comprar las pizzerolas veníamos a comprar las del hour punch veníamos a comprar los tronitos veníamos a comprar los chicles de los picapiedras veníamos a comprar las arcicolas veníamos a comprar me acuerdo que con 20 centavos justo allá donde está la tienda con 20 centavos comprábamos una nesbit de las grandes comprábamos una tortillita señorial y todavía nos alcanzaba para un chicle de estos chiclecitos de de cómo se llama de los bazooka y por ejemplo acá este era como nuestro estadio pero no habían porterías entonces teníamos campeonatos de papi fútbol pero lograba ganar quien le pegaba acá al poste entonces de esa manera teníamos que prepararnos con la puntería y este era el árbol de los se me había cortado por ejemplo acá era bien distinto y ahora no había pavimento ni nada de eso los pavimentos son de estos bloquecitos no sé cómo se llaman los bloquecitos y aquí fue donde me fracturé 17 de noviembre de 1997 la época en que estaba dj tiro de moda está chun limit en aquella época mirábamos un programa de deportes en canal 25 a las 7 de la noche y entonces al día siguiente veníamos a practicar las jugadas justo acá y era bueno porque era como una especie de polideportivo o era fútbol papi fútbol en este caso o era béisbol pero siempre había algo que hacer 1993 la época de hizo béis justo ahí había una librería y entonces todas las tardes pues trataba de salir a la librería pero me echaba mi partidito ahí me echaba una micha mosquita ahora ya no hay nada de hecho todo es hay mucha vegetación multifamiliares la verdad es una de las cosas más maravillosas que puede haber en el mundo crecer en un condominio porque porque le daba a uno oportunidad de explorar por ejemplo la librería era esta de acá y obviamente ahora ya no hay nada y estoy seguro que si fuera ahora chiquito esto hubiera sido como una especie de bosque para para poder explorar vamos a limpiar un poquito acá que está cachito sucio bastante sucio y así miren este es parte de lo que uno no conoció en esa época y aquí justo acá para el 31 de octubre hacían buenas pachangas traían discos rodantes y un montón de cosas muy buenas no cabe duda que recordar el vivir y todos queremos vivir más tenía una bicicleta una bmx negra y entonces era divertido porque salí de mi bmx y entonces le ponía un bote pero a veces cuando el bote no era suficientemente ruidoso aprovechaba yo y con la boca hacía ruido como de camión despertaba a todos los vecinos era simpático creo que muchos me olvidaron esa época a ver muy pronto tengo que irme pero les voy a enseñar otras cositas y otras experiencias de esa época cuando no existía la 70 sino era la 7 que era la ega justo para ella si uno agarra logra salir hacia la sanjón y entonces en ese lugar me acuerdo que cinco centavos valía la camioneta no habían teléfonos acá había un teléfono público uno tenía que salir para allá entonces el teléfono público era de guatel había que tener bastantes chocas bueno no habían chocas sino que eran monedas de cinco centavos y después vinieron las famosas tarjetas de la datel les estoy hablando de 1983 y después las tarjetas de la datel a 1997 mi papá me daba mis cinco que sales para poder rellenar mi tarjeta de la datel aquí hacíamos fila india todo esto era para la fila india bien usted quien no jugó fila india era realmente impresionante hasta la próxima les invito para que me sigan a través de la fanpage es juampa guatemala y me pueden encontrar o como juan pablo mata y los escucha en radiografías los días sábados a las 12 del mediodía por el 97 7 de kiss y todas las mañanas de cinco y media a nueve de la mañana en morning kiss ahí era una de las mejores todavía hay una tienda pero esta era la tienda de doña silvia la que daba fiado y aquí vivió y